Tu mirada me provoca Tu hermoso cuerpo me enloquece Eres como un ángel que llegó hasta mi balcón Y me cautivó completamente Quiero que tú sepas que sin ti no puedo estar Quiero que me entiendas y me das una oportunidad Eres tú, mi otra mitad Eres tú, aquello que no me da Eres tú, que se robó mi corazón Eres tú, la reina de mi amor Eres tú Un mirada me provoca Tu hermoso cuerpo me enloquece Eres como un ángel que llegó hasta mi balcón Y me cautivó completamente Quiero que tú sepas que sin ti no puedo estar Quiero que me entiendas y me das una oportunidad Eres tú, mi otra mitad Eres tú, aquello que no me da Eres tú, que se robó mi corazón Eres tú, la reina de mi amor Eres tú, tu hermoso cuerpo me enloquece Eres tú, tu hermoso cuerpo me enloquece Gracias por ver el video.